Villahermosa. La candidata de las izquierdas a la diputación local por el sexto distrito, Leticia Taracena Gordillo, denunció este martes a su oponente de la coalición Compromiso por Tabasco, Federico Madrazo Rojas, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por haber excedido los límites de gastos de campaña. Taracena Gordillo solicitó al Instituto que inicie cuanto antes un proceso de fiscalización en la campaña de Madrazo Rojas, ante la evidencia pública de que trasgrede el principio de equidad en la contienda. La abanderada de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco indicó que cuenta con los elementos probatorios suficientes para presentarlos en su momento en el marco del proceso que abra el Instituto Electoral. La petición se basa en las medidas fiscalizadoras contempladas en la fracción novena del artículo 137 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Sostuvo que hasta ahora ha habido una negativa pública de los consejeros a frenar el derroche de recursos por parte de la campaña priista, pero consideró vital que se frenen estos antecedentes. La tendencia en Tabasco para todos los cargos es de una abrumadora mayoría por la izquierda. Los números y la gente en la calle me indican que voy a ganar, pero eso no quiere decir que permita que se viole la ley, indicó la abogada. Taracena lamentó que jóvenes que inician en la política recurran a las prácticas del pasado, pero consideró que en el caso de su adversario obedece a la formación obtenida de su padre, el excandidato presidencial y exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, cuyas tropelías son ampliamente conocidas incluso a nivel mundial. Cabe señalar que el límite de gastos de campaña para diputado es de 501.872 pesos, pero Madrazo dispone de casi una veintena de activistas, funcionarios de lucha libre y cine, así como regalo masivo de diversos productos, todo esto diariamente. A la par, es posible contabilizar espectaculares costosos y miles de lonas por todo el distrito, sin contar una residencia céntrica como casa de campaña, entre muchos otros gastos. «Estoy caminando y le voy a ganar a Federico, pero es lamentable que estos jóvenes incurran en esas prácticas del pasado que creíamos desterradas, es un mal segundo paso si consideramos lo terrible del primero», manifestó. «En este punto es importante recordar que en el año 2003 Madrazo Rojas fue diputado federal gracias a que su padre, entonces dirigente nacional del PRI, lo ubicó en la lista plurinominal, colocando como propietaria a una excolaboradora, en un modelo conocido actualmente como Juanitas y que los tribunales han rechazado a partir de esta elección». «En este punto es importante recordar que en el año 2003 Madrazo Rojas fue diputado en el año 2003 Madrazo Rojas fue diputado en el año 2003 Madrazo Rojas.